que en la física diferenciamos las cantidades de dos tipos las escalas vectoriales, los vectores y las escaladas entonces, los escalares son solo, son todas aquellas magnitudes que solo tienen perdón, son todas aquellas cantidades que solo tienen magnitud que solo tienen magnitud por ejemplo ¿cuánto mides? compañero, ¿cuánto puede medir? compañero, ¿cuánto mides? 1.62, es una magnitud ¿listo? por ejemplo, la masa de un cuerpo ¿listo? o sea, son cantidades que solo se puede calcular su magnitud ¿listo? mientras que los vectores son cantidades físicas que además de medir su magnitud también debemos determinar su dirección y su sentido por ejemplo, diferenciando el escalar del vectorial por ejemplo, la velocidad la velocidad de un cuerpo ¿listo? la velocidad de un cuerpo tiene una magnitud yo me puedo desplazar a 30, 40, 50 metros por ejemplo, vamos a determinar como el compañero lo establece un sistema de coordenadas en el cual, para todos los conocidos ¿hacia arriba es el? no, ¿para abajo? sur sur a la derecha este este y oeste y oeste ¿listo? entonces, los vectores además de su magnitud tienen una dirección y un sentido porque miren por ejemplo este vector puede ir hacia allá o puede ir hacia acá dependiendo de su sentido ¿listo? entonces concluyamos ¿cuáles son como los elementos de un vector? tienen magnitud tienen dirección y tienen sentido la dirección mira por ejemplo, esto aquí puede haber la dirección me quiere decir cómo iba a inclinación pero respecto a un plano los grados por ejemplo, van a 30 grados pero este es el número de 30 grados de acá entonces tú tienes que determinar ese vector de 30 grados hacia dónde va si va hacia el norte o si va hacia el sur así determinamos el sentido o sea con el sistema de referencia vamos a determinar su dirección y su sentido esta sería la dirección 30 grados respecto al eje horizontal ¿cierto? pero el sentido puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo ¿me dice entender? muy bien mientras que los escaladores solo tienen magnitud pues me reitero lo que mide una para si se ha parado o si se ha acostado también sigo midiendo una de 36 entonces esa magnitud perdón esa cantidad física la longitud de mi cuerpo no tiene dirección y sentido por lo tanto es un escalador muy bien ahora ¿cómo determinamos entonces esa dirección y ese sentido? ¿cómo vamos a representar por ejemplo si va al norte en 30 grados? ¿cómo lo representamos? serían serían vamos a representar este vector ¿pero no se tiene que tomar ese ángulo con respecto al eje vertical? vamos a nombrarlo eso usted lo puede tomar vamos a nombrarlo primero respecto al eje horizontal pero respecto al eje vertical ¿cómo cómo se nombraría? ¿cierto? yo puedo decir o sea puede ser 30 grados pero respecto ¿a qué? entonces miren yo voy a decir que 30 grados al norte porque va al norte o al sur entonces ¿arriba serían al norte o al sur? la pregunta es al norte ¿cierto? 30 grados al norte ¿de dónde? 30 grados perdón cambia de marcador 30 grados vamos a escribirlo todo ¿al norte? ¿de dónde? ¿del este o del oeste? del oeste del oeste ¿listo? entonces eso es lo que llamamos noreste o sea entonces sería llamado como 30 grados noreste pero bueno vamos a tomar un ejemplo pero entonces no vamos a determinar ¿cuántos serían entonces los grados de acá? 60 60 porque tiene que ser más o menos ¿cierto? listo o serían 60 grados ¿a dónde? ¿al este o al oeste? ¿al este o al oeste? ¿al este de dónde? mira al este el grados mire estoy acá voy a mirar los grados respecto a este entonces serían 30 grados ¿para dónde? hacia allá ¿listo? ¿al este o al oeste? al este ¿del norte o del sur? entonces serían 60 grados al este del norte ¿me hice entender? ¿me hice entender? vamos a determinar otro vector para que así lo interpretamos mejor vamos a ver si por ejemplo quedamos para allá pero lo voy a nombrar respecto a este a este entonces vamos a decir que esos son 45 grados por ejemplo ¿cuál sería entonces la dirección? este sería este sería desde acá y este de acá sería desde acá ¿cierto? al oeste ¿al norte de dónde? del oeste del oeste entonces serían 45 grados al noroeste ¿me hago entender? por lo general o sea tú puedes medir los ámbulos respecto a cualquier eje de referencia pero por lo general los medimos respecto a qué eje al horizontal ¿listo? entonces decimos siempre al noreste o sea 30 grados al norte del este o 45 grados por ejemplo de este tipo al norte del oeste ambos se midieron respecto al eje del eje horizontal ¿me dice entonces queridos educandos? entonces ahora díganmelo ustedes si esto mide 30 grados ¿cómo lo nombraríamos? al sur del oeste al sur del oeste al sur del oeste nosotros nosotros comúnmente lo nombramos respecto al eje horizontal entonces por ejemplo lo llamamos noroeste o suroeste ahí estamos tomando como referencia el eje horizontal ¿cierto? ¿el cual? de ahí para arriba va a seguir el norte de ahí para abajo va a seguir el sur ¿listo? entonces comúnmente este sería 30 este triángulo sería 30 grados al este del sur mira que está ¿dónde? está en el sur ¿cierto? pero al sur ¿dónde? ¿al este o al oeste? al este del sur cuando lo nombramos respecto al eje horizontal si lo podemos nombrar como noreste sureste porque has escuchado hablar este norte o sea ¿me entienden? no, no, no no se utiliza comúnmente concluyamos los ángulos los vamos a medir respecto a que eje de ahí para arriba va a seguir el norte de ahí para abajo va a seguir el sur ¿listo? entonces comúnmente este sería 30 este ángulo sería 30 grados al este del sur mira que está ¿dónde? está en el sur ¿cierto? pero al sur ¿dónde? ¿al este o al oeste? al este del sur cuando lo nombramos respecto al eje horizontal si lo podemos nombrar como noreste sureste porque has escuchado hablar este norte o sea ¿me entienden? no, no, no 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 se utiliza comúnmente concluyamos los ángulos los vamos a medir respecto a que eje al horizontal entonces si yo me dicen dibujen el ángulo de 45 grados al suroeste en el tercer cuadrante en el tercer cuadrante en el tercer cuadrante ahí 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 está claro sí bien ¿alguna pregunta mis queridos educandos? ¿me puede decir 225? aquí nuestro sistema de referencias no sí o sea si usted ya está en un plano pero entonces no va a ser 225 entonces no va a utilizar su revés sino revés ¿cierto? para nada sino que vas a vas a determinar ya nos vamos a geometría nos vamos a ir a la geometría ¿listo? en la geometría nosotros medimos los ángulos respecto al eje x positivo ¿cierto? muy bien entonces ¿este cuánto valdría? 90 ¿este valdría? 180 180 hasta 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 el ángulo plano que me diría 360 eso sería una determinación pero no físico ¿cierto? estamos hablando determinando ángulos en la geometría ¿está claro? ¿a mí se entiende